¡Madonna cancela concierto en Boston por problemas de salud! ¡No manches! La reina del pop informó a través de este post en sus redes sociales que sufría un dolor demasiado intenso como para no hacer caso a las indicaciones de los médicos que le recomiendan descanso. Y es que las lesiones han perseguido al artista durante toda su gira, Madame X-Tour. En octubre pasado, tuvo que posponer su espectáculo en Nueva York y a principios de este mes, se dio a conocer que sufría de un ligamento roto. Un duro revés para James, quien contó con el apoyo incondicional de su exmujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento. Mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja.